Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, nos vamos a estar maquillando con lo más económico que tengo aquí en mi colección. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, este video nació a raíz de que hace como dos semanas yo publiqué un video aquí donde me maquillaba con solo productos en crema, bueno, de todo lo que tengo aquí. Y les dije que me comentaran si quería que hiciera estos videos que ahora están rodando por internet. Y bueno, es por eso que nos encontramos grabando este video en el día de hoy. Voy a empezar con el primer y el que voy a estar usando y el que obviamente les voy a recomendar es este de W7. Señores, van a ver que tengo alguna de las uñas verdes. Esos son problemas técnicos. Uno se pone a usar tintas y cosas y después, mira, termina con las manos manchadas. Entonces, no hay forma de que eso salga. Bueno, total, el primer este, el Princess de W7, es un primer que él ha tenido, bueno, él tuvo sus, no voy a decir sus 15 minutos de fama, tuvo su tiempo de fama y es que la verdad es que se la merece. Es un primer que es súper hidratante, huele a chicle, huele divino, pero yo creo que para todo tipo de pieles iría bastante, bastante bien. Es un primer que no es muy untuoso, no es muy pegajoso, es agradable en la piel y les digo una cosa, esto se absorbe súper, súper rápido. Es tan hidratante que sé de gente que simplemente se lo pone como hidratante, no solamente para maquillarse, sino que simplemente, después que se limpie su rostro, se pone esto como hidratante. Así que anoten allí y de hecho les voy a decir, porque es que yo tengo aquí mi chuletita, yo hice toda una investigación de todos los productos que tenía aquí, me puse a buscar en las páginas de internet hasta dar con el precio de cada uno y el precio de ese primer es de 3,99 euros. Ahora vámonos con la base. Y la base, señores, casualmente la usé en el video de me maquillo con todo en crema. La base más económica que tengo es esta que es de maquillaje Belle, la My Everyday Makeup. Como pueden ver, yo uso la tonalidad 02 Nude. Como siempre les he dicho, esta es una base que yo uso tanto cuando hay mucho frío como cuando hace mucho calor. Es una base que no cubre mucho, pero te deja, digamos que medio ahí te equilibra las rojeces del rostro, medio te las neutralizan. Es una base que te da un aspecto de buena cara. No tiene alta cobertura, tiene de baja a menos baja, pero está bastante bien y es bastante hidratante. Para las pieles secas yo creo que está bastante, bastante bien. Entonces vamos a, porque yo me estoy viendo en todos los monitores posibles. Ustedes ven ahí, por ejemplo, miren, yo obviamente de este lado no tengo base y de este lado sí tengo base. Es verdad que solamente agarro un poquitito, pero bueno, ahí se puede ver la diferencia, que no es muchísima, pero realmente se nota. El precio de esta base es de 5,99 euros. De hecho, esto es lo más caro que les voy a mostrar en todo el maquillaje de hoy. Y entonces ahora vamos a sellar un poco, aunque si se dan cuenta el rostro se ve bastante bien, tiene su glow natural. Obviamente entre el primate y la base se ve bastante bien, pero como les quiero presentar un polvo, les voy a mostrar, bueno, nos vamos a sellar y les voy a mostrar este, que es de Essence, este es el Bring Up y yo tengo en la tonalidad Banana Powder. A pesar de ser un polvo compacto, señores, es un polvo que es súper, súper suave. Mirenlo allí y cuando uno se lo aplica, verdad, entonces bueno, está ahí. Pero señores, al difuminar esto, es como que te dejara una capa súper, súper suavecita en el rostro y ustedes no pueden decir que me deja aspecto blanquecino. Al contrario, yo siento como que o veo, como que me suaviza el aspecto de la zona y por eso es que me gusta muchísimo. No te van a dejar la piel blanca, no te van a dejar como la cara cartonada, nada que ver. Son muy, muy suaves y muy, muy ligeros. Miren, con una pequeña cantidad, yo me puedo sellar el rostro muy, muy bien. Miren allí, ustedes ven, el rostro no se ve blanquecino, ni se ve acartonado para nada. De hecho, yo creo que puedo ver aquí todavía como el glow del primer y de la base. Y el precio de estos polvos es de 3,79 euros. Bueno, el siguiente producto que les voy a presentar, señores, es el bronzer. Este es el de IDC Color, el Sun Gold Bronzer. El precio de este sí que no se los puedo decir porque lo estuve buscando y no lo encontré. Es verdad que este tiene como quien dice un hermano y su hermano cuesta como 3,74, pero como este, este. No lo encontré online, entonces no le voy a poner el precio del hermano, pero digamos que ronda por ahí sobre los 3 euros. Y bueno, miren, miren como un poquitico, miren ya ahí como se va dando calidez al rostro. ¿Ustedes ven? Y hablando de los coloretes, señores, son los Secret Tail de, bueno, los blush de la línea Secret Tail, los blush soft. Y yo tengo, señores, en la tonalidad 02 Velvet Apricot, que es un tono, digamos que más tostadito, y en la 04 Satin Pink. Así que mírenlos allí. Son unos coloretes que me gustan muchísimo. Estos coloretes duran, pero todo el día te duran en las mejillas. Tienen un colorcito de verdad que bastante como suavecito, como perfecto, no te vas a quedar como Heidi. Y otra cosa que me encanta, señores, es lo chiquito y lo compacto que son. Esto no pesa, esto cabe en todos lados para llevártelo de viaje. Es que de verdad que son fabulosos. Y lo mejor, señores, es que estos coloretes que cuestan es 2,99. 2,99, chiquititos, buenos, bonitos y baratos. Miren allí el colorcito que ya va agarrando la mejilla. Me estoy aplicando el Velvet Apricot. Miren qué bonito. Y solamente he aplicado un poquitito nada más. Y hablando de iluminador, este es de W7. Y de hecho, yo creo que es el más famoso que tiene la marca. Y es por la pigmentación que tiene. También hay uno que es rosado. Yo lo tuve, pero lo saqué y dejé este. Miren allí. Y usted dice, bueno, esto no, como que no dice nada. No. Esto tiene una iluminación bastante natural. Déjame ver si ahí se ve. Mírenla allí. Bastante natural y muy bonito. Y yo creo que es un iluminador que es bastante bueno y es bastante sutil. Y digamos que tú puedes ir construyendo la luz que quieres en tu rostro. Nunca se va a pasar. Este yo no le veo partículas. Simplemente lo que irradia es un poco de luz. Y mírenlo allí. Qué bonito es. Bueno, y ahora yo les voy a mostrar lo que yo creo que son los tesoritos del video. Y son nada más y nada menos que las sombras. Yo las tengo aquí. Son seis sombras y estas son las sombras de Essence que son las Melted Crown. Estas sombras yo se las he... Bueno, si yo se las he enseñado por todos lados, son estas sombras que son metálicas. Señores, estas sombras tienen un precio de 1,99. Y estas sombras me las enseñan y me dicen, mira, estas son hasta de Natasha Denona y sinceramente, señores, yo les creo porque yo les voy a enseñar. Miren allí, son seis y cada uno tiene una numeración. Por ejemplo, esta es la número uno y yo les voy a enseñar la pigmentación. Miren esa pigmentación allí y miren qué bonita. Díganme ustedes si esta pigmentación no está fabulosa. O sea, también les voy a enseñar esta que está a mí, o sea, es que la luz de esta sombra me encanta. Esta es la 04, es como la plateada. Miren eso, miren ese pigmento y miren ese color. Ustedes... Miren, con una sola pasada que ni siquiera le voy a dar dos pasadas. Miren allá, miren la intensidad de esas sombras. Entonces, lo que yo voy a hacer para maquillar los ojos es que me voy a estar, señores, marcando un poco lo que es la cuenca del ojo con el bronzer, ¿verdad? Porque todas son metálicas y yo no tengo como con ninguna mate que sea como igual de económicas que ella. Entonces, yo me voy a aplicar un poquito nada más para marcarme la cuenca del ojo de bronzer. Ustedes ven, solamente un poquitito y voy a agarrar esta que es la 01 como ya dije que es como rosadita y con esta simplemente voy a agarrar un poco y me la voy a esparcir por todo el párpado móvil. Estas sombras también son perfectas para cuando tú no tienes mucho tiempo y no sabes qué ponerte pues agarras cualquier sombra. Mira, de hecho, les voy a enseñar la sombra que es de las que yo más uso. Esta es la 02. Está un poco rota. Entonces, ya he recibido como muchos golpes por la vida. Esta sombrita, deja ver si les hago el swatch. Mira, es como marroncita. Esta es la rosadita que me voy a poner ahora y esta es marroncita. Entonces, esta sombrita es perfecta para tú ponértela en el párpado. Deja ver, ahí se ve. ¿Ves? Aquí está. Es perfecta para tú ponértela en todo el párpado y ya. Entonces, aquí está la sombrita y simplemente voy a tratar de que lo que agarré aquí me dé para los dos párpados porque, ¿verdad? Tampoco es que voy a aparecer aquí una bola de discoteca. Y bueno, miren allí cómo quedé. Simplemente con lo que tiene en el dedo, en el dedo todavía queda alguito. ¿Ves? Me lo apliqué en ambos párpados y la verdad es que se ve bien. Voy a agarrar, voy a volver para acentuar un poquito más el maquillaje, señores. Voy a agarrar otra vez el bronzer y voy a acentuar un poco aquí, ¿verdad? Para darle como más profundidad. Entonces, también, adicional a esto, voy a agarrar el iluminador que, bueno, obviamente ya me apliqué en el rostro. Voy a agarrarlo y con una brochita tipo lápiz, pues nos vamos a aplicar un poquito aquí para iluminar la zona. Ahora, todo este maquillaje que tenemos hay que sellarlo. Y yo encontré este que es de Essence que es obviamente un primer, es decir, te lo puedes poner antes de maquillarte para preparar la piel también, como en nuestro caso que es para sellar el maquillaje y digamos que todo se una y quede como todo, o sea, para mí el efecto que esto da es como que une todo el maquillaje y lo pule sin moverlo de su sitio y el rostro queda fabuloso y obviamente también es bueno para refrescar. Aparte de eso, este primer contiene agua de coco y lo que va a ayudar es a hidratar la piel y también a energizarla. Este es de Essence, ¿verdad? Mírenlo allí. Y este, señores, es súper barato. Déjenme ver aquí la chuleta porque es que no me sé el precio de todo. Este cuesta 1,99 euros. Entonces, lo que hacemos es yo siempre los bato, aunque no todas hay que batirlos, pero bueno, yo siempre los bato y usted se agarra, yo siempre me agarro el pelo. De lejos, lo pulveriza un poco. Por supuesto, se empieza a echar airecito para que el maquillaje y todo esto se selle. Voy a presentarles la máscara más económica que tengo y esta es precisamente la saqué en el video de mis favoritos del 2019 y es la máscara de Mercadona. Esta es la máscara de precisión y curva y yo creo que su secreto está en este bupillón que lo que hace es que llega cada una de las pestañitas, tanto la interna como la externa y te las peina, te las alarga y yo no voy a decir que da volumen pero con que me las alargue me las peine muy bien yo creo que es más que suficiente. Señores, miren, yo me voy a, miren, miren esas pestañas, es que queda fabuloso, es que me encanta, me encanta como las, o sea, como esa máscara de pestañas deja la, las pestañas, la gargantancia y no dije su precio pero su precio es de 3,9, 3,40 euros y otros señores labiales que yo hice videos sobre ellos y la verdad es que son unos labiales que me gustan, voy a hablar de los de Mercadona yo creo que estos son bueno, esto es de la colección mate vibrante que fue una colección que me gustó y estos si no me equivoco son de el verano pasado estos se llaman color pleno y yo tengo estos dos también tienen un precio como de 3,40 entonces yo me voy a estar aplicando este labial que es el 04 rosa rosa intenso miren ahí y bueno este es el resultado del maquillaje díganme ustedes si este maquillaje no está como para uno salir y con este video señores mi idea no es de que me voy a maquillar y voy a mostrar lo que tengo no mi idea realmente es que vean que no todo lo económico o bueno lo barato como podríamos decir es malo ni lo ni lo difícil lo alto ni todo lo caro es bueno siempre hay cosas buenas y cosas malas pero miren con cosas que son bastante económicas pues pudimos hacer este maquillaje quizás ustedes no tienen uno de estos productos quizás no conocían algunos de estos productos y les es de utilidad y bueno dicen mira esas sombras las necesito si usted no la tiene yo se lo digo vaya y búscalas porque es que son muy buenas no es que me están pagando aquí ninguna marca me está pagando pero es que realmente yo creo que son muy buenas entonces yo creo que si algo yo le recomendaría con los ojitos de Raduz que yo le diría miren vaya y cómprelo las sombras ¿verdad? porque base eso depende ya de cada piel y de cada uno pero del resto el iluminador el bronzer eso puede ser bueno quizás me gusta quizás eso es gusto cada quien pero las sombras las sombras son muy muy buenas y yo creo que a todo el mundo le gusta así que nada ese era mi propósito con este video la verdad espero que les haya gustado este video cuéntenme que les pareció cuéntenme si conocen o tienen alguno de estos productos o también señores cuéntenme si tienen algún otro producto que sea económico y que sea fabuloso y ustedes me lo recomienden también cuéntenme si quieres que sigamos haciendo eso o sea buscamos productos que sean buenos bonitos y baratos y nos hacemos diferentes looks y diferentes maquillajes aquí en el canal todo eso déjenmelo en los comentarios manitas arriba si les gustó el mismo como ya les dije recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao